Grupo Cero Televisión para no perderte ninguna transmisión es un canal gratuito genuino de poesía y psicoanálisis realizado por poetas y psicoanálisis y vamos a disfrutar de un ratito de tango porque este sábado viene de arte de música, de diversión y vamos a comenzar el concierto de hoy con un tango del año 1927 que se titula Un tropezón Por favor la de mi agente no me haga pasar vergüenza yo soy un hombre decente se lo puedo garantir he tenido un mal momento al toparme a esa malvada man no pienso hacerle nada para que ya no es nada para mi un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir dentro de su barro la saque un día y con amor la quise hasta en mi altar pero bien dicen que la cabra el monte tira y una vez más razón tiene el refrán fui un gran notario para esos vivos pobre don Juan es de caballer fui un gran notario porque la quise como ellos nunca podrán querer lléveme no más a gente es mejor que no me largue no quiera Dios que me amargue recordando su traición y olvidándome de todo a mi corazón me entregué y al volverla a verme ciegue y ahí no más lléveme será mejor un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir dentro de su barro la saque un día pero el amor la quise hasta mi altar pero bien dicen que la cabra el monte tira y una vez más en razón tuvo el refrán fui un gran notario para esos vivos pobres don Juan es de caballer fui un gran notario porque la quise como ellos nunca podrán querer hay asientos en la sala por favor tomen asiento y nos vamos seguimos en este ambiente de tango en estos años 20, años 30 en Argentina y nos vamos al tango de mi barrio yo de mi barrio era la piba más bonita en un colegio de monjas me eduqué y aunque mi viejo no tenía mucha vida con familias bacanas me traté y por culpa de ese trato bacanado ser niña bien fue mi única ilusión y olvidando para siempre mi pasado aún más niña te entregué mi corazón por su porte y su trato distinguidos por las cosas que me mientió al oído no creí que eso quiere ser malvado un muchacho tan correcto y educado sin embargo me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre a dejar ese hogar abandonado para ir a vivir a su lado y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del carré mi dolor se confunde en mis sonrisas porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguidos yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir hoy bailo hoy bailo el tango soy mi longuera media más loca y qué sé yo soy flor de fango una cualquiera culpa del hombre que me engañó entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mis sonrisa porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir no pises el cotor que no te puedo ver no ves que esta vergüenza me da ser tu mujer yo quiero que pa' que sepas tener siempre a mi lado a un hombre bien templado a una maula como vos a un hombre que se juegue si llega la ocasión la vira en una carta sin sentir emoción a un hombre que sea hombre y sepa responder y no dirá de cobarde igual que una mujer maula que ante insultos que no te hallaste maula que cobarde te achicaste maula que solo te creé valiente cuando una noche de farra te ves en frente de una mujer la barra la barra del boliche borracha de perno mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró y bosque de una mesa oíste aquella infamia bajaste la cabeza cobarde sin chistar al verte tan compadre con tu aire de matón te juro por mi madre te tengo compasión no vuelvas al cotorro porque mi corazón se ha hecho para un hombre y vos no sos varón maula que ante mi insulto callaste maula que cobarde te achicaste maula que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves en frente de una mujer seguimos con otro tango con Aragán la pucha que es horreo y enemigo de llugarla la que nace te frunce si tenés que laburarla de los regatallero vos sos el capitán te crees que naciste pa' ser un sultán te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de balvanera salí de tu letargo gánate tu pan si no yo te largo sos muy Aragán Aragán si encontrás al inventor de las grotófagas Aragán si seguís en ese tren yo te apuro cachafat grandulón prototipo de atorrante robusto gran bacán despertar si dormido si dormido estás pedazo de Aragán el día El día el día del casorio dijo el tipo la sotana el gozo debe siempre mantener a su fulana y vos interpretás las cosas al revés que yo te mantenga lo que vos querés al campo cacharjiles que el amor no da pa' tanto a ver si se entrevera porque yo ya no te aguanto si en tren de cara rota pensas continuar primero de mayo te van a llamar Aragán si encontrás al inventor del laburo lo fajas Aragán si seguís en ese tren yo te amuro cachafat granulón prototipo de atorrante robusto gran bacán despertar si dormido estás pedazo de Aragán ¡Vamos! ¡Eso, eso! Hay que trabajar señores hay que trabajar y una historia donde una mujer quiere escapar de esa situación de esos brujos gracias a todos por estar aquí déjame no quiero que me beses yo no quiero que me toques por tu culpa estoy sufriendo déjame no quiero que me toques me lastiman esas manos me lastiman y me queman no prolongues más mi desventura si eres hombre bueno así lo harás deja que prosiga mi camino te lo pido tu conciencia no te puedo amar besos brujos besos brujos besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma en mi vida besos brujos besos brujos siga mi camino siga mi camino que es la salvación para los dos que ha de ser tu vida al lado mío el infierno y el vacío tu amor sin mi amor besos brujos besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma en mi vida besos brujos así pudiera liberarme de rabios de esta maldición besos brujos 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 un bellísimo tango que nos acompaña en esta tarde y seguimos con un tango de 1926 pero muy muy actual que bachaché piéntate aquí no vuelvas en tu vida ya me tenés bien requetea murada no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada no te das cuenta que sos un engrupido te crees que el mundo lo vas a cambiar vos si aquí mi Dios rescata lo perdido que querés vos haz el favor lo que hace falta es empacar mucha moneda vender el alma rifar el corazón tirar la poca defencia que te queda plata mucha plata y plata otra vez así es posible que morfes todos los días tengas amigos casa nombre lo que quieras vos el verdadero amor sabón la sopa la panza reina y el dinero es Dios pero no ves otario engominado que la razón la tiene el de maguita que la honradez la venden al contado y la moral la dan por moneditas que no hay ninguna verdad que se resista frente a diez mongos moneda nacional vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval tírate al río no embromes con tu conciencia sos un secante que ya no hace reír dame puchero guárdate la decencia vento mucho vento yo quiero vivir que culpa tengo si has tomado la vida en serio pasas de otario por faz aire y no tenés colchón que bachacheo ya murió el criterio vale Jesús lo mismo que el ladrón ya saben ya saben que la plata manda la plata manda y nos vamos ahora estamos en la recta final nos vamos con una bella Toyotango vida mía siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol si parece que el destino más lo alarga para mi dolor y este verde suelo donde quieres el cargo lejos toca el cielo cerca de mi amor y de cuando en cuando un nido para que lo envidie yo vida mía lejos más te quiero vida mía piensa en mi regreso sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso y es por eso que te quiero más vida mía hasta puro el aliento acercando el momento de acariciar felicidad sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad ya parece que la huella va perdiendo su color y saliendo las estrellas dan al cielo todo su espiandor y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras oye el sol de esas luces a ello veo ella aún a la encendió vida mía lejos más te quiero vida mía piensa en mi regreso sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más vida mía hasta puro el aliento acercando el momento de acariciar felicidad sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad vida mía ustedes sí que son mi vida gracias por estar y compartirnos vamos a la suerte suerte loca en el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca al saber le llaman suerte y yo aprendí viendo trampearme y ahora solo recuparme cuando banquen con la muerte en el naipe del vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil no me no me crees te pierde el corazón que fe tenés no ves que no acertás que si apuntás a cartas de dolor son de dolor las cartas que te dan no me envidies si me ves acertador pues soy el desengaño y si ciego si perdés es que tenés los lindos veinte años el tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido si me dan lo que he perdido vuelve a hundirme la confianza suerte lo que conservar una ilusión en tanto penar yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil no me crees te pierde el corazón que fe tenés no ves que no acertás que si apuntás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que serán en el naipe del vivir para ganar primero perdí ¡Bravo! 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 Saben que todo 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 se aprende y para terminar este mayorilloso concierto de hoy sábado 29 de enero nos vamos con agua fuerte es medianoche el cabal despierta muchas mujeres flores y champán va a comenzar la eterna triste fiesta de los que viven al reino de un botán cuarenta años de vida me encadenan blanca la testa y viejo el corazón hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión las pobres milongas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad ya no me conocen estoy solo y viejo no hay luz en mis ojos la vida se va un viejo verde que gasta su dinero emborracheando al dulú con el champán hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de momán me ofrece con sonrisa unas violetas para que alegren tal vez mi soledad y pienso en la vida las madres que sufren los hijos que vagan sin techo ni pan vendiendo la prensa ganando las vidas que triste todo esto quisiera llorar ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias amigos y amigas el tango argentino desde Andalucía mi primer disco para ustedes disponibles en el canal de Youtube del Grupo Cero también si lo quieren comprar poniéndose en contacto con el Grupo Cero si lo hacemos llegar y nuevo disco del repertorio el próximo sábado seguimos aquí en este espacio el Teatrillo Grupo Cero y en este espacio virtual con ustedes y nos vamos ahora a otro concierto a otro maravilloso viaje con Clemence Lunis que canta poemas de Miguel Oscar Menas así que en unos instantes volvemos a conectar con ustedes disfrútenlo un beso grande ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!